Estamos viendo tu zona a click Hola, muy buenas tardes Hoy estamos en La Bella Buenaventura con nuestro artista Julian Barco Tu amor prestado, ya no me importa Tu amor rogado ¿Y de dónde nació Julian Barco? ¿Nos puedes contar un poco? Bueno, Julian Barco es del departamento del Chocó Hace más o menos unos 29 años salí del departamento del Chocó Muy niño, me crié aquí en la ciudad de Buenaventura El cual le digo, es un privilegio poder venir aquí A esta hermosa ciudad donde me vio crecer Y que de aquí empecé mis peninos fuertemente Para llegar a lo que es Julian Barco en estos momentos Y me busco un nuevo amor Que me dé su corazón Y que me quiera Y me busco un nuevo amor Que me dé su corazón Y que me quiera Bueno, sí, primero que otro pues ha sido una lucha ardua por este proyecto El cual pues, primero que Dios es muy grande He creído en Dios Y pues primero hay que creer, perdón la redundancia Creer en Dios y creer en lo que uno está haciendo Y con amor, mucha disciplina y humildad se puede lograr Trabajando fuerte con este proyecto Porque pues, sueño, siempre digo a la gente Yo sueño en convertirme en una estrella musical Y gracias a Dios ya lo soy Humildemente lo digo, ya lo soy Porque de esta manera, con ese público maravilloso Que día a día me sigue Y me da esas fuerzas para seguir adelante Es como, vamos avanzando El amor que tú me das Es un amor de lástima Y no lo quiero ¡Sí, señor! El amor que tú me das No apalante ni para atrás ¡Ay, qué tristeza! ¡Claro que sí! Nos traes un sencillo que es Tu Amor Prestado Cuéntanos un poco de dónde nace Tu Amor Prestado A ver, te cuento Yo cantaba en los buses, ¿no? Cantaba en los buses Y una vez yo veía a una muchacha que iba llorando Y con el teléfono Y ella decía Yo estoy cansada de ese amor que tú me das Es un amor prestado Aquí yo no veo nada Entonces cuando yo escuché Tu Amor Prestado De ahí donde salió la canción Tu Amor Prestado Fue la inspiración Nació en un bus Fue tu inspiración Exactamente Julian, queremos saber un poco de esa canción Nos van a hacer regalar un poco de ese tema ¡Uy! La quieren escuchar Seguro mi gente de aventura Quieren escuchar Tu Amor Prestado ¡Claro que sí! Ah, sí, entonces vamos a escuchar Vamos a cantar a Tu Amor Prestado Dice El amor que tú me das Es un amor de lástima Y no lo quiero El amor que tú me das No apalante ni para atrás ¡Ay, qué tristeza! Ya me cansé de rogar Me cansé de suplicar Mejor me alejo Y me busco un nuevo amor Que me dé su corazón Y que me quiera Tu Amor Prestado Ya no me importa Tu amor rogado Pa' qué seguir pensando en ti Si me hace daño Tu Amor Prestado Es una canción tan hermosa Que yo sé que con el poder de Dios Se va a pegar en todo Colombia Y al nivel internacional Tu Amor Prestado Tu Amor Prestado Ya no me importa Tu Amor Rogado Pa' qué seguir pensando en ti Si me haces daño Tu Amor Prestado No me interesa Tu Amor Rogado Y me busco un nuevo amor Y me busco un nuevo amor Que me dé su corazón Y que me quiera Y me busco un nuevo amor Que me dé su corazón Y que me quiera Tu Amor Prestado Tu Amor Prestado Ya no me importa Tu Amor Rogado Pa' qué seguir pensando en ti Si me haces daño ¿Y por qué hacer sufrir A la persona que en verdad te ama? El Julian El amor que te ama El amor que tú me das Es un amor de lástima Y no lo quiero El amor que tú me das No va pa'lante ni para atrás Ay, qué tristeza Ya me cansé de rogar Me cansé de suplicar Mejor me alejo Y me busco un nuevo amor Que me dé su corazón Y que me quiera Y me busco un nuevo amor Y me busco un nuevo amor Que me dé su corazón Y que me quiera Tu Amor Prestado Ya no me importa Tu Amor Rogado Tu Amor Rogado Tu Amor Rogado Y que me quiera Tu Amor Prestado Tu Amor Prestado Ya no me importa Tu Amor Rogado Pa' Qué seguir pensando en ti Si me haces daño Oh, 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 oh Estamos viendo Tu Shona Click